¡Segue mi vida! ¡Segue mi vida! En el capítulo anterior precisamente ya habíamos visto una de las escenas más icónicas de este manga, es decir Kafka y Mina parados juntos frente a un enemigo poderoso, con el objetivo de cumplir aquella promesa que hicieron desde niños, es decir que juntos iban a acabar con todos los kaijus, la verdad es que sin duda alguna esto es totalmente tremendo, ya que el capítulo comienza con la frase el primer paso de su promesa esculpido en este instante. De esta manera observamos que juntos al unísono dicen, ¡Bien, vamos, derrotaremos al noveno! Mientras observamos que todo esto es escuchado por el mismísimo Hoshina, además de algunos miembros del cuartel y también las personas que se encuentran en los refugios. La verdad es que me llama la atención que Hoshina siga moviéndose ya que hay muchas probabilidades de que este pueda aparecer en algún momento de la batalla, ya que parece ser que va a toda velocidad hacia esa dirección. Y honestamente me pregunto si en esta batalla se podrían incorporar otros personajes, como el propio Hoshina, también Shinomiya que estaba por ahí, o incluso el capitán Narumi. La verdad es que creo que para derrotar a un enemigo como el noveno, es bastante probable que ellos también lleguen a intervenir. De cualquier forma, ahora sí regresando al campo de batalla, observamos como el noveno lanza su primer ataque, pero Mina y Kafka lo esquivan fácilmente. A lo que ahora sí el combate comienza con todo, ya que vemos como el noveno prepara dos cañones dirigidos hacia ambos adversarios, del cual al parecer ambos salen bien librados. A lo que ahora pasamos con Kafka, el cual comienza a explicarnos parte de la estrategia que tienen en este momento. Mientras dice, me quedan dos trucos que no conoce, si conseguimos llegar a su núcleo antes de que los aprenda ganamos, si no, a lo que Mina comprende la situación. Es decir, solo tienen dos oportunidades para acabar por completo al Kaiju número 9, por lo que rápidamente ella responde, entendido, te cubriré mientras le quito el escudo. Así es, básicamente la estrategia era algo que ya habíamos planificado antes, es decir, Kafka va a enfrentar de frente a este Kaiju, mientras que Mina lo va a reforzar a la distancia. Además de que parece ser que uno de los trabajos de Mina en este punto, será destruir el escudo del noveno Kaiju, para que así Kafka pueda lograr un golpe directo en contra de su núcleo. De cualquier manera, regresando con Mina, esta menciona, Kafka, tú has todo lo posible por golpear el núcleo. Observando como en efecto, ahora Kafka se ha lanzado al combate cercano en contra del noveno Kaiju, mientras observamos un impacto de puños entre ambos adversarios. A lo que una vez más, el noveno trata de tomar ventaja de sus cualidades, ya que prepara uno de los cañones de aire para intentar impactar a Kafka. Afortunadamente, el refuerzo de Mina es bastante destacable, ya que antes de que este pueda lanzar su cañón, es impactado por los disparos de Mina, por lo que sin duda alguna, el refuerzo de Mina será vital para la pelea. De esta manera, observamos como el Kaiju 9 intenta lanzar varios disparos en contra de Mina, para acabar con ese problema. Aunque el hecho de que se distraiga atacando a Mina es un problema, debido a que tiene un adversario muy poderoso enfrente, y obviamente Kafka no va a dejar que se distraiga mientras él se encuentra en la batalla. Por lo que vemos que gracias a este descuido del noveno Kaiju, Kafka logra impactar un golpe directo, o bueno, al menos eso es lo que parecía. Ya que observamos que de último minuto, el noveno Kaiju alcanzó a poner uno de sus brazos para bloquear el ataque, y de hecho este ataque si era bastante poderoso, ya que deja muy destruido su brazo. De cualquier manera, el noveno aprovecha que tiene a Kafka bastante cerca para lanzar ahora un rayo a través de su boca. Aunque una vez más, Mina intercede, ya que lanza múltiples disparos en contra del noveno, lo cual de nuevo impide que pueda conectar su ataque. Por lo que ahora sí, el noveno y el octavo se alejan una vez más, pero sin que el noveno haya podido conectar ningún golpe, ya que esta combinación lo está abrumando al menos en un principio. De hecho, desde el mismísimo cuartel general comienzan a decir, increíble, su fuerza es descomunal, es una cobertura perfecta. A lo que también mencionan que esto es diferente a cuando está al lado del subcapitán Hoshina, ya que es una faceta completamente distinta de la capitana Ashiro. Y bueno, la verdad es que no sé si en algún momento hemos visto pelear a Mina con Hoshina juntos, aunque me gustaría saber cuál es la diferencia. Supongo que tal vez, debido a que Hoshina se enfoca más en la velocidad y no tanto en el poder, tal vez Mina en ese caso tiene que atacar más bruscamente. Y en este caso, al pelear con Kafka, se está enfocando mucho más en distraer y bloquear todos los ataques que se lanzan en su contra, ya que Kafka es alguien que va más de frente. Honestamente, esto me suena interesante. De cualquier forma, también en el cuartel se menciona que su apoyo ha marcado la diferencia. Explicando que al parecer Kafka incluso puede utilizar técnicas que ya ha mostrado antes, ya que ahora con la distracción de Mina, obviamente el Kaiju número 9 no está acostumbrado a este tipo de combinación. Diciendo que tienen que seguir presionándolo. De esta manera regresamos una vez más al campo de batalla donde Kafka está preparado para atacar. Pero observamos como el noveno Kaiju comienza a emitir energía. Por lo que rápidamente alguien grita, esa reacción va a utilizar la onda de choque del segundo. De esta manera vemos algo impresionante, ya que antes de que esta onda de choque pueda emitirse, Kafka reacciona rápidamente saltando lo más alto que puede y evadiendo de esta forma la onda de choque. E incluso aprovechando este mismo salto para después lanzar una patada desde el aire. Lo cual es totalmente sorprendente. Mencionando que lo ha esquivado, además de que el noveno no es el único que está aprendiendo. Así es, Kafka también puede aprender del estilo de combate del noveno. De esta manera mientras el combate continúa se nos explica que al parecer la razón por la que Kafka pudo reaccionar tan fácilmente a este ataque es debido a su experiencia en la pelea contra Isao. Ya que él ya había enfrentado este tipo de técnica, por lo que sabía muy bien cómo reaccionar antes de que fuera emitida. Lamentablemente a pesar de que pareciera que Kafka tenía todo bajo control, el Kaiju número 9 tiene muchos haces bajo la manga. Debido a que observamos cómo de su cola comienza a emitirse una gran cantidad de energía, algo muy diferente a lo que habíamos visto antes. Por lo que a la hora de extender su cola con mucha fuerza, lanza una gran cantidad de proyectiles explosivos a su alrededor. Con lo cual es capaz de atacar a Mina y Kafka al mismo tiempo. De esta forma en el cuartel se preguntan qué demonios está pasando. Ya que este no es un ataque conocido ni del noveno ni del segundo. Mencionando que al parecer este es un ataque del cual no tienen datos. A lo que rápidamente se preguntan cuántas habilidades tiene este Kaiju. Ya que no puede ser el increíble poder que muestra el noveno. A lo que en ese momento rápidamente Mina tiene un recuerdo. En el cual ella tuvo la capacidad de observar el interior del noveno Kaiju. Percatándose de la enorme cantidad de Kaijus que había ahí adentro. Es por eso que rápidamente se comunica con Kafka. Diciendo dentro del noveno vi muchos otros Kaijus. No sé qué era eso, pero ten cuidado. Todavía oculta algo. De esta forma a pesar de la advertencia el combate continúa. Básicamente en este punto se observa que el poder base del noveno Kaiju se enfoca en Mina. Para intentar atacar a distancia. Mientras que precisamente Kafka se enfrenta cuerpo a cuerpo al Kaiju número 2. Algo que si no de alguna es tremendo. De esta forma mientras pelean Kafka y Mina repiten una y otra vez. Lo conseguiremos, lo conseguiremos, lo conseguiremos como sea. Lamentablemente esta frase se va en el aire debido a que inmediatamente ambos son atrapados por diferentes impactos. Ya que el noveno es capaz de extender su brazo para impactar a Kafka contra un muro. Mientras que por el lado de Mina uno de los proyectiles impacta directamente en ella. Lanzándola también bastante lejos. De esta forma pareciera que ambos combatientes han caído de manera definitiva. Y que el noveno Kaiju se está alzando con la victoria. Mientras que en el cuartel general mencionan que al parecer no les alcanza. A pesar de que el octavo y a Shiro han unido fuerzas. Preguntándose que más pueden hacer. De esta manera mientras Kafka parece atrapado. Este comienza a hablar diciendo. Eso es noveno. En aquel momento eras un oponente al que incluso el capitán Arumi y yo juntos no pudimos vencer. En ese momento observamos como Kafka comienza a recordar la plática que tuvo con el subcapitán Hoshina. El cual le mencionó. No puedes contarle esto a nadie. Ni siquiera a la capitana Ashiro. A lo que observamos como Kafka piensa. Guardé en secreto mis habilidades de artes marciales incluso para Mina. Pero esto es algo que desarrollé ocultándoselo incluso a Hoshina. El último recurso. Observando que al parecer de lo que Kafka está hablando. Es algo que entrenó junto al capitán Arumi. Y que sin duda alguna parece que aumentó drásticamente su poder. De esta manera desde adentro de Kafka se empieza a escuchar la frase. Una y otra vez. Por lo que Kafka dice. Tengo el control durante un minuto. Lo sé. ¿Quieres matar no? Te liberaré. Préstame tu fuerza. Observando que en efecto. Kafka se está comunicando con aquel pequeño Kaiju. El cual se encuentra en su interior. Y observamos en este momento. El despertar del Kaiju 8 modo berserk. Así es aquel que vimos enfrentar al mismísimo Isao Shinomiya. Pero en este caso tal como Kafka lo comenta. Parece que ha logrado dominar esta transformación. Al menos por un minuto. Algo que sin duda alguna es totalmente tremendo. La verdad es que se viene un capítulo totalmente espectacular. Pero bueno básicamente de esta manera terminamos el episodio. Y que les puedo decir. En este episodio se nos muestran muchas cosas interesantes. En un principio sobre las capacidades del noveno Kaiju. El cual parece que todavía está bastante lejos de lo que pudimos llegar a imaginar. Debido a que parece ser que puede utilizar todas las habilidades de los Kaijus que tiene en el interior. Algo que sin duda alguna es una absoluta locura. Además de que también lo que más puede cobrar relevancia. Es que como observamos también tiene algunos humanos consumidos en su interior. Incluso de diferentes épocas. Por lo que muchos habían teorizado que probablemente uno de esos humanos derrotados. Es alguien que también tuvo el poder del Kaiju número 8 en el pasado. Por lo que sin duda alguna lo que pueda pasar con este tema va a ser bastante importante. Y bueno por otro lado también hablemos del tema del Kaiju número 8. Parece ser que finalmente utilizará su máximo poder. Algo que sin duda alguna veníamos esperando desde hace bastante tiempo. Y parece ser que Kafka lo ha dominado. Aunque bueno independientemente de que él pueda controlar este poder por un minuto. Supongo que en esta batalla va a tener que extender ese tiempo. Y es probable que ocurra lo mismo que se nos comentó antes. Es decir que Kafka va a tener que arriesgar su humanidad. Y el riesgo a perder el control y ser consumido por este Kaiju. Pero es algo que tiene que hacer para poder derrotar al noveno. Además algo que también es muy importante. Es que Kafka mencionó que todavía tenía dos haces bajo la manga. Así que este simplemente sería el primero. Por lo que es muy lógico que todavía hay otra técnica que tiene guardada. La pregunta es que es lo que está pensando. Sin duda alguna se vienen cosas bastante interesantes. Pero bueno ahora si de esta forma terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el dos sabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián, Betancur de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.